En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Estas palabras de Jesús son muy interesantes, porque con ellas nos rompe lo que a veces se convierte en costumbre o tradición, o incluso podemos decirle en términos muy nuestros, en mañas que no nos sirven para nada. Nos aferramos muchas veces a situaciones y no vemos más allá de la realidad. Estas palabras de Jesús están en orden a la justicia y al bienestar. ¿Cuántas veces nos preocupamos por el bienestar de nuestro hermano y cuántas veces nos preocupamos por ser justos con el otro? Tristemente, la respuesta es pocas. Muchas veces nos preocupamos más por nuestro propio bienestar que por buscar el bien por nuestros hermanos. Jesús nos invita a pensar muy bien nuestras actitudes y a cambiar esas actitudes de negativas en buenas. Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar para que nos preocupemos y nos esmeremos verdaderamente por ayudar a aquellos que más lo necesitan, por ayudar al hermano que sufre, por ser, a final de cuentas, en el mundo testigos del amor de Dios. ¿Qué implica ser testigos del amor de Dios? Significa cambiar desde nuestro interior, cambiar nuestras actitudes y pensamientos, cambiar el buscar solamente el bien propio y buscar no solamente el bien personal, sino también el bien de nuestros hermanos. para que creando una sociedad justa, una sociedad equitativa, seamos verdaderamente hermanos todos y seamos verdaderos testigos en el mundo del amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.